¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le doy la más calurosa bienvenida ahora además a la legión de seguidores de Arto Arte, artistas de todos los tiempos. Miren, lo que estamos aquí mostrando el día de hoy es este trabajo que acabo de terminar, que es una pieza abstracta. El abstracto para mí es el arte supremo, porque no tiene fallas. O sea, cual sea el resultado, queda perfecto. No así algo figurativo, que nunca va a quedar 100% bueno, puede que sea casi perfecto, pero el abstracto no tiene comparación. Y otro detalle del abstracto que yo considero es que es un estilo que nace de la nada, absolutamente de la imaginación de la persona que lo está creando, y a mí es lo que más me gusta, el arte abstracto. Bueno, esta pieza la hemos creado aquí para colgar en la muralla y también voy a poner al final del vídeo unas fotografías de piezas abstractas también que yo tengo aquí en mi casa, en el taller. Bueno, los que siguen el canal se sabrán que todo el tiempo se están subiendo trabajos nuevos de diferentes tipos, caballos, venados, todo lo que sea lo que encarga el cliente, pero lamentablemente el arte abstracto nunca he podido vender ninguno. Lo tengo acumulado aquí en la casa, pero no importa, yo disfruto mucho mirándolo, observándolo y bueno, esperemos que algún día el mundo requiera de arte abstracto y ahí voy a estar yo en primera fila con mi batallón de escultura esperando la oportunidad. Gracias por mirar, entonces esto sería arte abstracto, en brutalidad. ¡Ah, es metal! anos Melio también es arte abstracto se ¡Gracias! ¡Gracias!